Solamente dime lo que no hice, lo que no te digo en que fallé, yo solo sé que si no tengo esta noche mami voy a emborracharme, porque no aguanto más la cara que tengo de besarte, dame una señal para salir a buscarte, solo tú y yo, en cualquier parte, estoy sentado en la barra bebiendo, esperando una respuesta, porque te llamo al teléfono, y tú no me contestas y haces tú, que no sé de ti, que hago yo, pensando en ti, muriéndome, si me emborracho voy a salir a buscarte donde sea, si no te tengo esta noche mami voy a emborracharme, porque no aguanto más la cara que tengo de besarte, hoy dame una señal para salir a buscarte, voy pa' allá, solo tú y yo, en cualquier parte, hace tiempo no te veo desde que te fuiste, a lo mejor te envolviste con otro y para olvidarme lo hiciste, y si tú permitiste que hiciéramos el amor apasionadamente, solo a Dios me importa lo que haríamos, mucho sexo sin dañamiento, que no sé de ti, que hago yo, pensando en ti, muriéndome, si me emborracho voy a salir a buscarte donde sea, si me emborracho voy a salir a buscarte donde sea, se me rompe el bolígrafo escribiéndote el poema, me refuelgo por mis venas y me convierto en candela, como un otro encima y un agudo en mi cabeza, arranco pa' tu casa y tum tum abre la puerta que estoy aquí, mami vine a buscarte, solo quiero confesarte, que si tú no sales ahora, voy pa' adentro y que pase lo que pase, si no te tengo esta noche mami voy a emborracharme, voy a emborracharme, porque no aguanto más las ganas que tengo de besarte, dame una señal para salir a buscarte, voy a salir a buscarte, solo tú y yo, en cualquier parte, que haces tú, que no sé de ti, que hago yo, pensando en ti, muriéndome, martirizando, si me emborracho voy a salir a buscarte donde sea, que haces tú, que no sé de ti, muriéndome, martirizando, si me emborracho voy a salir a buscarte donde sea, Cuba y puerto rico, de un pájaro, las dos a las, Ay, yo, buddy, ahí está la canción, con el chacal, me copia.